Los 4 mejores smartwatches del mercado, descubre por qué el Lenfo es una excelente opción. Estoy encantada con mi nuevo SINGESF Smartwatch. Es perfecto para las mujeres, ya que viene con 3 correas intercambiables en diferentes colores, y se ve muy elegante en la muñeca. Una de mis características favoritas es la capacidad de recibir y contestar llamadas directamente desde el reloj, lo cual es muy práctico cuando estoy haciendo ejercicio o en movimiento. Además, el monitor de sueño y pulsómetro me han ayudado a controlar mi salud y estado físico. En general, este smartwatch es una excelente adición a mi estilo de vida activo. Me encanta mi nuevo smartwatch de 1.69. Es el complemento perfecto para mi estilo de vida activo y tecnológico. Con sus 25 modos de deportes, puedo rastrear cualquier actividad que haga durante el día. Además, su monitor de pulsaciones y sueño me ayuda a mantenerme en sintonía con mi cuerpo. La función de notificación de mensajes es muy útil, y me permite estar al tanto de todo sin tener que sacar mi teléfono. Lo mejor de todo es que es impermeable, así que no tengo que preocuparme por quitarmelo cuando voy a nadar. Recomiendo este reloj inteligente a cualquiera que quiera estar en la cima de su juego tecnológico y de fitness. He usado el PopGlory reloj inteligente mujer por unas semanas y estoy completamente satisfecha con su rendimiento. La pantalla es clara y fácil de leer, y las funciones son precisas, especialmente la detección de ritmo cardíaco y la presión arterial. Me gusta que también tenga la opción de responder llamadas y utilizar el asistente de voz, lo hace más conveniente aún. Y las dos correas que vienen con él encajan perfectamente con cualquier estilo. Incluso lo he usado para nadar y no ha habido problemas. Definitivamente lo recomendaría como un regalo para una mujer u hombre que le guste la tecnología. Estoy muy contento con mi Blackview X1 Smartwatch. La posibilidad de personalizar la esfera del reloj es genial y le da un toque único. Me encanta la precisión de la pulsometría, y la información sobre la actividad física que proporciona. Además, se conecta fácilmente a mi Android, y las notificaciones de mensajes son muy útiles cuando estoy fuera de casa. Estoy impresionado con la duración de la batería, ya que me dura todo el día sin necesidad de cargarlo. Definitivamente, mi Smartwatch preferido hasta ahora. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.